¿Qué es el papá? Los pañales, las visitas médicas, los gastos de educación y así cada cosa que gastaba en este hijo, él lo iba anotando. Pero lo más triste es cuando llegó a los 18 años, se acerca este papá a su hijo y le dice, Hijo, tú ya eres mayor de edad. He ido anotando cada uno de tus gastos y ya tú puedes pagarme. El hijo muy decepcionado le dice, bueno, está bien. Después de algunos años el hijo logró pagarle esta deuda, pero pues muy tristemente le dijo, aquí está, pero no volverás a saber de mí. Probablemente a ustedes esta historia les parezca injusta, también a mí me parece injusto. Eso no es el amor. El amor es dar las cosas desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Pues fíjate qué injusto el evangelio de este día. Mateo capítulo 17, versículos del 22 al 27. Imagínate, llegó Jesús a Cafarnaún y los que cobraban impuestos ahí, se le acercaron a Pedro y le preguntaron, Oye, ¿vuestro maestro no paga los dos dragmas? Es decir, estos cobradores le están cobrando a Jesús el impuesto. Imagínate, Jesús que vino a esta tierra y le están cobrando por venir. Vino a salvarnos y le están pasando factura. También te puede parecer esto injusto, pero si lo aplicamos esto en nuestra vida espiritual, muchas veces puede sucedernos. De que somos injustos con Dios y queremos pasarle factura a Dios de eso que nosotros hacemos. ¿Le cobro yo a Dios por eso que hago? Muchas veces en mi oración es, Señor, pero he estado en misa todo este año. Señor, pero he hecho esto, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me haces este milagro? Si yo estoy con Dios que sea realmente por amor, una entrega desinteresada. A veces le exijo a Dios una respuesta, un milagro, por el tiempo que yo le doy. Le quiero cobrar a Dios por el bien que yo hago. Y cuando hacemos eso, nos estamos poniendo en la misma situación que estos cobradores de impuestos. Cobrándole a Jesús por entrar ahí en Cafarnaúm. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón sincero, un corazón humilde. Que nos haga cristianos que no estamos en la iglesia, que no buscamos a Dios por interés. Que no lo buscamos solo en la necesidad, sino que estamos cerca de Dios por amor. Porque Él es nuestro Padre, nos ama y nosotros también queremos amarle de verdad. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Soy el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.